Hola, ¿cómo te va? Espero que estés muy bien. Te quería hablar de una herramienta que uso diariamente para trabajar. Es una herramienta que vale la pena comprar. Se llama Substance Painter Live Link. Como dice por acá, es el Full Release y es compatible con un montón de aplicaciones y motores de render. Es de solo TL Studio. Esto lo trabaja una persona, es un particular, no es una empresa multinacional, multimillonaria y el mismo pide por favor que no se intente piratear. Este plugin literalmente me ahorra por mes horas de trabajo de conectar texturas y afinar parámetros PBR uno por uno hasta que más o menos en la aplicación de salida queda igual a lo que texturicé en Substance Painter. Acá son dos, tres, cuatro clics como mucho y ya está todo en la otra aplicación y listo para renderizar. Vamos a verlo. Bueno, como se puede ver en el link para adquirir el plugin hay dos valores. Está la versión indie y la versión studio. Después cada uno puede entrar, si lo va a adquirir en algún momento y ver cuáles son las diferencias porque en realidad la única diferencia es la diferencia de uso que se le va a dar. Más allá de que el autor pide que por favor se piense antes de intentar piratear esto, hay una sección que dice si realmente no podés comprarlo contactame, explicame y yo lo pienso un poco a ver si realmente me parece que te puedo brindar una licencia gratis. Una vez que está el plugin instalado, cuando uno adquiere plugin hay un txt con las instrucciones de cómo instalarlo. Una vez que esté instalado es muy importante que esté Blender abierto y que esté la solapa de Blender en donde va a aparecer el tool que está por acá, el plugin, que esté abierto. También es importante que esté abierto Substance Painter y que ejecutemos el plugin desde su propio botón que va a estar acá a la derecha y es este botoncito verde. Las dos aplicaciones se conectan entre sí y deberíamos poder ver en la solapa export donde dice app y application, Blender y un número. Ese es el número de conexión entre las dos aplicaciones y en Blender deberíamos ver que acá también aparece en apps Substance Painter y está el mismo número de conexión. Por otra parte en Substance Painter va a ser importante seleccionar una carpeta hacia donde todo se va a exportar, por lo tanto voy a crear una carpeta en alguno de mis directorios, por ejemplo vamos a decir acá tengo este disco home, voy a poner Helmet to Blender por ejemplo y selecciono esa carpeta. Después para configurar el plugin voy a chequear en settings, el formato que voy a querer usar es jpg, el tamaño puede ser 2k o directamente tildar Use Project Size y esto va a utilizar el mismo tamaño de texturas que el proyecto pero lo voy a dejar ahí en 2k. Y por aquí abajo hay que hacer clic en el más que aparece en la lista de sets. Acá tengo un solo material, por lo tanto hay un solo set de materiales que acá no está nombrado así que se llama Default Material y si es importante en el caso de tener por ejemplo un proyecto con un material emisivo, como es este caso ir a la sola Path Channels y habilitar en Optional el canal emisivo. Por último el modelo tiene que estar en low poly, tiene que estar cargado en Blender. Por lo tanto para encontrarlo más fácil lo voy a exportar desde acá mismo a la carpeta donde también voy a tener las texturas, voy a dar File, Export Mesh, voy a desactivar Apply Try Inglation, este es un modelo de Watts y quiero que quede así. Y me voy hasta la carpetita que creé recién, Helmet to Blender y le mongo. En Blender entonces me voy a File, Importes, VX, Voy a la carpeta mencionada previamente. Tengo por acá, Home, Helmet to Blender y ya estoy listo para hacer funcionar el plugin. Para esto voy a Substance Painter y en el plugin hago clic en el botón Send. Y puedo ver la barra de progreso que pasó rapidísimo. Cuando vuelvo a Blender, tarda unos segundos en funcionar. Y si paso acá por ejemplo a Viewport Shading, se puede ver que ya están cargadas las texturas y configurado el PBR sin tener que haber intervenido absolutamente en nada. De hecho puedo ir a Cycles, yo ya tengo pre-configurado un HR como escena de inicio de Blender y sale perfecto. Puedo explorar el material. Como están conectadas las texturas. Todo esto es lo que hizo todas estas conexiones, es lo que generó el plugin de forma automática. Así que acá está toda la estructura del PBR. Me evité tener que hacer todas estas importaciones de texturas y conexiones y configuraciones a mano. Imagínense en un modelo con 3, 4, 5 materiales distintos, donde sumo, no sé, 25 o 30 texturas. Hacer todo esto a mano, que está acá abajo, lleva un tiempito. Y el plugin realmente lo vale. Es una recomendación, ya vieron, funciona fácil, son 2 o 3 clics, ya está todo funcionando. Espero que les sea útil y nos estamos viendo. Dentro de poco voy a subir otro videito. Si te gustó este video y estás en Argentina, no te olvides que podés ayudarme aportándole al canal 275 pesos por mes con una suscripción automática, pero que es a través de Mercado Pago. El link está en la descripción del video y ahora mismo también se va a poder ver al final, junto con la lista de agradecimiento de todos aquellos que están participando para que pueda seguir creando este tipo de videos. Que tengas buena semana. Gracias. 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 Gracias.